El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado este martes al interior de su domicilio en la colonia San Antonio. Se presume que tenía al menos cuatro días de haber fallecido y fue identificado como José Manuel Maguillar Ramírez, de 37 años de edad. Luego de recibir el reporte a la central de emergencias, acudieron al lugar elementos de policía municipal y ministerial para dar fe de los hechos, por lo que hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. Los hechos se registraron en la calle Fresno 126, en la colonia San Antonio de esta ciudad. Para Vianoticias, Blanca Mireles.